Chicos, continúa nuestro viaje por Perú y nos quedamos a grandes alturas aquí en los Andes, a 3,800 metros. ¡Bienvenidos al lago Titicaca! Salimos de la región de Cusco y viajamos en autobús nocturno hacia Puno y el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Chicos, bienvenidos a Puno. Miren, allá atrás de mí está el famoso lago Titicaca. Llegamos aquí hoy en la mañana a las 5, entonces estamos bastante cansados. No sé si lo pueden notar en mi cara, así que lo vamos a tomar un poquito leve hoy. Vamos a ir al centro, buscar algo de comer, recorrer el centro un poquito y mañana vamos a hacer una excursión hacia el lago. Entonces viajamos hacia acá, hacia Puno, desde Cusco con un bus nocturno que salió ayer en la noche a las 10 y llegó a las 5 de la mañana. Entonces fue un viaje de 7 horas con la compañía Transalvador. Compramos los boletos en la página de Red Bus y nos costaron 70 soles por persona. Y el viaje, chicos, estaba súper cómodo. Yo me dormí durante las 7 horas. Llegando aquí, Mónica, tenía que despertarme a decirme, ya baja del bus, ya estamos aquí. Esto nunca me pasa, la verdad. Y es porque el asiento estaba súper cómodo. Fue de reclinación hasta 160 grados. Y en algunos días vamos a tomar otro bus nocturno con asientos reclinables hasta 180 grados. Nos dimos cuenta que si aquí en Perú pagas un poquito más, tienes esta opción de tener un asiento más cómodo. Es muy diferente a lo que es en México porque allá tienes un precio, un tipo de asiento. Pero les recomendamos viajar de esta manera, sobre todo si viajan de noche, para poder descansar un poco y llegar frescos a su destino. Y ahora sí, chicos, estamos listos para ir hacia el centro. Pero primero déjenos mostrarles el cuarto en donde vamos a pasar estas dos noches aquí en Puno. Hola, chicos, pásenle. Les voy a mostrar en dónde pasaremos las próximas dos noches aquí en Puno. Este lugar se llama Caritos House. Pagamos 75 soles por noche y esto es lo que incluye. Es un mini departamento. Pues de este lado tenemos una cocina, comedor, todo lo que incluye una cocina. De este otro lado está el baño, buen tamaño, agua caliente porque hace frío, todo perfecto. Un escritorio por si deben trabajar como nosotros. Y pues aquí está, un mueble para guardar nuestras cosas y una cama bastante cómoda. Les digo cómoda porque aunque no hemos dormido yo ya me eché una pestañita porque veníamos desvelados. Así es que este es el lugar, hasta ahora muy recomendable. Oigan, la casa donde nos estamos quedando no es en el centro, pero no está lejos, son 750 metros nada más. Entonces vamos caminando, además de allá para el centro es de bajada. El centro de regreso va a ser de subida, entonces lo vamos a subir. 700 metros nada más, pero no contábamos con que esta ciudad tiene subidas y bajadas muy empinadas. Y hace ratito a las 5 de la mañana súper cansados y con las maletas, las mochilas, se sintió como 3 kilómetros. Entonces vamos a ver si vamos a subir caminando más al rato. Chicos, hace ratito llegamos a las 5 de la mañana y así a 3 grados. Ahorita son las 3 y media de la tarde, hace 18 grados, pero en el sol se siente como si hiciera 30. Cuando estamos en la sombra, delicioso. Creo que tiene hambre. Protesta, porque Kevin siempre se tarda haciendo tomas al platillo. Para mostrarles obviamente y a ver si les recomendamos, pero yo ya tengo hambre. Pedí saltado de alpaca y para qué esperar, vamos a ver a qué sabe. Se ve delicioso. Ya lo probamos allá en Aguascalientes y estaba súper rico. Pero recuerden, el sazón varía. Muy rico. Y yo, tallarín de res, que parece noodles chinos, pero sí se ve rico. La verdad que sí. A ver si lo logro. Así con una mano. Aprovecho. Chile. Y por si fuera poco, no tenemos hambre, para nada. Pero se acuerdan en Chinchero que mi cuñada pidió una sopa criolla y todos nosotros pedimos otra cosa, pero queríamos la sopa criolla. Pues aquí está la sopa criolla. Ya chicos, ya terminamos de comer. Estuvo muy rico todo. A lo mejor la sopa criolla no era necesario, no teníamos tanta hambre. Además, a las 10 y media de la mañana, 10 y media, 11, salimos a almorzar en un restaurante cerca de donde nos estamos quedando. Se llama Sabor Peruano. Es una chicharronería que venden chicharrón de todo tipo de carne. Y pedimos el chicharrón de alpaca, el chicharrón de chancho, que es cerdo. Y estuvo delicioso, la verdad. Y mucha comida. Y precios muy baratos, la verdad. Venía con papa, con mote, que es maíz, maíz de Perú, maíz grueso, maíz grande. A lo mejor la papa era un poco seca y el maíz también, pero la carne estuvo deliciosa. Entonces, miren, hospédense en Caritos House y después van a comer a Sabor Peruano, que está ahí a la vuelta. ¡Sabor Peruano! Chicos, buenos días. Segundo día aquí en Puno. Hoy sí vamos a explorar el lago Titicaca. Estamos en el puerto, listos para empezar esta excursión. Camisaraki, chicos, que esto significa hola, buenos días, ¿cómo están? Y ellas responden, ya lo olvidé. Hualiki. Hualiki, que significa muy bien, muchas gracias. Ahora estamos aquí en una de las islas, vamos a explorar un poquito y les mostramos. Chicos, después de solo 10 minutos navegando, hemos llegado a una de las 100 islas flotantes de los Uros que se encuentran aquí en el lago Titicaca. Estas islas las construyen usando una planta que se llama Totora, que se encuentra en las partes más, bueno, las partes menos profundas del lago, donde la planta puede crecer hasta uno o dos metros de profundidad. Cortan la planta, la traen aquí y construyen sus islas. El presidente de la isla se llama Ricardo y nos dio una demostración de cómo construyen una isla. Esto puede durar como un año y la isla tiene una vida de 25 a 30 años. Pues para construir una isla así, lo que primero deben hacer es encontrar estos bloques, bueno, mucho más grande y sobre estos bloques van a empezar a poner la Totora. Bueno, primero van a amarrar los bloques con cuerda para que se queden juntos y después empiezan a poner capa por capa la Totora encima. Y chicos, cada mes deben poner más capas de Totora porque obviamente es un producto natural y se va desgastando. Cuando vienen muchas visitas, muchos turistas a visitar la isla, lo deben hacer cada 15 días. Miren chicos, así las capas de Totora está seco porque hay mucho sol aquí, pero de 10 a 20 centímetros para abajo ya hay agua. Y es por eso que construyan las casas encima de bases de Totora para que no entre la humedad en las casas. Y aquí chicos podemos ver la isla en miniatura. Primero la base que son los bloques, obviamente una isla real tiene bloques más grandes. Después las capas de Totora aquí y luego las casas encima. La casa, este Ricardo, esta aquí es la esposa de Ricardo, la cocina y las lanchas que usan para transportarse. Chicos, y después de 25 a 30 años, tras haberle puesto nuevas capas de Totora cada mes, la isla ya se habrá hecho tan gruesa que gradualmente ha ido bajándose hacia el fondo. Aquí el fondo está a tan solo 20 metros. Una vez que ya no flota, ya no es seguro vivir en ella porque con la temporada de lluvia la isla se puede inundar. Entonces, una vez que la isla toca fondo, es tiempo para buscar otro lugar y empezar a construir otra isla. Por 15 soles vamos a tomar uno de estos transportes típicos de aquí del lago. Y pues vamos a hacerlo porque vamos a ir a visitar otra isla. Remar solo era para despegarnos de la orilla porque el verdadero transporte es con una lanchita. Bueno, con una lanchita con motor que nos va jalando. Porque chicos, estas lanchas coloridas, bonitas, bien decoradas, son para los turistas. Ellos, la gente que vive aquí no usa estas lanchas o estos botes para transportarse. Usan lanchas más sencillas de Totora y también sus lanchas con motor. Estos para los turistas construyen una lancha así en tres meses y tiene una vida de un año. Para los que no saben, estamos sobre el lago navegable más alto del mundo. Y eso significa que estamos un poquitito más cerca del sol. Y es por eso que Kevin está usando mi gorra porque el muchachito nunca viene preparado para este tipo de situaciones. Ya lo hice ponerse bloqueador solar una y otra vez porque él como es blanquito pues es más sensible al sol. Sin embargo, lo que sí noté es que las personas que viven aquí, pues sí tienen la piel de las manos y pies que están expuestos al sol más oscuros que el resto de su piel. Entonces, si vienen, procuren venir bien preparados porque aunque hace sol, el aire está fresco. Por eso las chamarras, pero sí hay mucho, mucho sol. Chicos, ya partimos de las islas flotantes de los muros y vamos hacia la isla Taquile que está en la parte más amplia del lago. Esta isla ya no es una isla flotante, es una isla natural. Y dice nuestro guía Hugo que desde allá sí vamos a poder ver la magnitud de este lago. Va a ser una hora y media para llegar. Estamos aquí chicos, la isla de Taquile. Es una isla bastante grande. Aquí vamos a pasar un buen rato, hacer una caminata, almorzar. También ver las artesanías, la gente que vive aquí. Y bueno, a ver qué más. La isla Taquile es la segunda isla más grande en la parte peruana del lago Titicaca. Mide 5.5 kilómetros de largo y 1.5 de ancho. Esta isla fue uno de los últimos sitios incas que capitularon frente a los españoles en el siglo XVI. Posteriormente fue tomada en nombre del emperador Carlos V y finalmente pasó a la corte de Pedro González de Taquila, de cuyo apellido deriva su nombre. La isla de Taquile cuenta con una población de 2.200 taquileños, quienes se dedican principalmente a la pesca, la agricultura de la papa y el turismo, recibiendo anualmente 40.000 turistas. Los taquileños son especialmente conocidos por sus tejidos, los que son de confección muy fina. Taquile y su arte textil fueron reconocidos obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. La mayoría de los taquileños son católicos, pero también veneran a la madre tierra Pachamama, para garantizar la abundancia de la cosecha y la fertilidad de la tierra, ofreciéndole una serie de ofrendas al año y tres hojas de coca antes de cada actividad o viaje. Y aunque la isla y el lago se encuentran en el altiplano andino, con estas vistas uno podría fácilmente pensar que está en el Mediterráneo griego. Chicos, desde aquí, el lado sur de la isla, sí se puede ver la magnitud del lago. La verdad es impresionante. Yo ya conocía el lago Titicaca desde niño, porque en clases de geografía siempre hablan sobre este lago, al menos en Bélgica, por ser el lago más alto del mundo. Pero ahora resulta que no es el lago más alto del mundo, ahora resulta que es el lago 19, nada más. Lo que sí es, es que es el lago navegable más alto del mundo y el lago alpino, o sea el lago a gran elevación más grande del mundo, con 8,300 kilómetros cuadrados. Y estos 8,300 kilómetros cuadrados están divididos entre Perú y Bolivia. 56% para Perú y 44% para Bolivia. Ahora sí chicos, vamos a almorzar. Barriga llena, corazón contento. No habíamos desayunado nada, traíamos unas galletitas, así es que ya esperábamos el almuerzo. Y aunque no estaba incluido nuestro recorrido, por el cual pagamos 60 soles por persona, llegamos aquí, tuvimos nuestro almuerzo que incluía una sopa de quinoa con la trucha que les enseñamos ya, súper súper rica la verdad. Esta nos costó 30 soles por persona. Ahora ya estamos bajando para regresar al barco y de ahí volver a Puno. Oigan, hace rato Mónica les dijo que nosotros pagamos 60 soles por persona para esta excursión, más 30 soles por persona para la comida porque no estaba incluida. Entonces 90 soles por persona, que se nos hizo bastante razonable la verdad. Nosotros lo compramos directamente con la señorita Carola en nuestro hospedaje y ella nos cobró los 60 soles. Pero pregunté en el tour a una pareja cuánto habían pagado y dijeron que 73 dólares para los dos, que vienen siendo 140 soles por persona. Entonces 50 soles más. Así que no sabemos cuál es el precio correcto, pero bueno, vayan haciendo su investigación, tope, y pregunten en su hospedaje, en las agencias de viajes, ahí mismo en el puerto, pero no compren a través de páginas terceras porque allá siempre van a pagar una comisión. Chicos, aquí en la Plaza Mayor de Puno, donde empezamos ayer nuestra visita, también nos despedimos de esta ciudad y del lago Titicaca. Así que chicos, si quieren saber cuál es nuestro siguiente destino, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos. Vaga Juntos